En este vídeo vamos a ver las propiedades básicas de las tangencias. Las propiedades básicas de las tangencias son dos. Sin embargo, me vais a permitir que antes os dé un pequeño consejo, lo que yo suelo llamar en mis clases de dibujo como la propiedad cero, que es el siguiente. Cuando yo obtengo la circunferencia tangente a una recta, es imprescindible que marquemos siempre el punto de tangencia y además el centro de la circunferencia. Si no lo hacemos así, es decir, si yo directamente a partir de la recta obtengo mi circunferencia, digamos de la manera ortodoxa, es decir, utilizando los métodos adecuados, pero no marco ni el centro ni el punto de tangencia, es decir, no marco ni este punto C ni este punto T, el examinador puede pensar que ese dibujo se ha hecho de cualquier manera, digamos entre comillas a voleo, con lo cual nos va a quitar puntos. Por lo tanto, es muy importante que siempre marquemos el punto de tangencia y el centro de la circunferencia, siempre en el caso de que se trate de que lo que nos piden es obtener la circunferencia. ¿De acuerdo? Pasamos ya, sin más preámbulos, a lo que sería la primera propiedad. La primera propiedad básica de las tangencias se refiere a cuando voy a determinar una circunferencia tangente a otra. Es decir, cuando dos circunferencias son tangentes, lo que tiene que ocurrir es que los subcentros y el punto de tangencia están alineados. Veamos un ejemplo. Si yo tengo esta circunferencia que pinto en color rojo, cuyo centro es este punto que llamo C1, lo que nos dice esta propiedad es que tanto el punto de tangencia, que voy a llamar T, como el centro de la circunferencia tangente a ella, que la pinto en color negro, y cuyo centro llamo C2, tienen que estar en la misma recta. Es decir, tienen que estar alineados. Esta sería la primera propiedad. Repetimos, los centros de las circunferencias tangentes y el punto de tangencia tienen que estar alineados. Vamos a pasar ahora a la segunda propiedad. La segunda propiedad básica de las tangencias lo que nos dice es cuando una recta es tangente a una circunferencia, tengo aquí una recta que pinto en color negro y que llamo R, y tengo una circunferencia que es tangente a ella, bien, lo que nos dice esta propiedad es que el radio que une el centro de la circunferencia, llamémosle C, con el punto de tangencia, llamémosle T, este radio, este segmento CT, tiene que ser perpendicular a la recta tangente. Es decir, la segunda propiedad básica de las tangencias nos dice que la recta tangente a una circunferencia tiene que ser perpendicular al radio que forma el centro de la circunferencia con el punto de tangencia. genau. Ygan, lo que nos mentione este video. MÁREZ